Sí, un desastre lo que hicieron, un desastre. Encima ni siquiera son operativas la manija. Es más, al lado de adentro le pusieron un pasador, un pasador de así, de una puerta, ¿viste? Un pasador de eso le pusieron. Nada, un desastre. Pero ya te digo, no es que se lo restauró para que quede perfecto. Se le dio una lavada de carapa que sea funcional y trabaje. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Este, ahí, fíjate, bueno, la visera, hice todo un laburo, la saqué, la tuve que acomodar bastante porque estaba bastante desvencijada la visera también. Y si bien no es una cosa original, pero la visera le da vida al camión. La visera le da, le da ese, lo hace, ¿cómo te podría decir? Lo hace masculino. La visera le da ese toque de fortaleza al camión que necesita. Por ejemplo, un 11-14 sin visera como que queda, ¿viste? Como que le falta algo, como que está pelado. Y la visera lo viste. Por ahí el panorámico, no, el techo, el 11-14 de techo alto, o sea, el panorámico no queda mal sin visera. Aunque con la visera queda hermoso, por lo menos para mí. Y bueno, después, una vez que pinté toda la cabina, se hicieron esas cositas que te dije en el chasis. Y bueno, se pintó todo el chasis. Se pintó todo el chasis. Le saqué ese mataperro horrible que tenía, que estaba todo revirado, y le fabriqué uno nuevo. De hecho, lo llevó al herrero, y el herrero le hizo un mataperro horrible. Así que se lo corté y se lo hice yo, como se lo quería hacer. Y bueno, después, con ayuda de mi otro sobrino, también le hicimos algunos detallecitos para marcar un poquito la diferencia. Sí, sin duda, olvídate. Lo hace, ¿viste? Más poderoso. Si bien es algo que no es original, pero no le queda mal. O sea, y bueno, así que me encargué de sacarla, la reacondicioné toda, la pusimos, la lijamos bien, con una lija bien finita para reasentar un poco el color del aluminio. Y bueno, lo acomodamos, y bueno, se la pusimos, y bueno, después lo empezamos a armar de a poquito. Les conseguí algunas cositas cromadas que yo tenía, que le pusimos como para darle un poco más de coquetería. Y para que quedara un poquito más armadito. Si por mí fuera, la hubiera pintado de ese color, pero vos sabés que a mi hermano no le gusta. Mi hermano no es como yo. Cuando él le compró el camión a mi viejo, lo primero que hizo, le pintó la llanta de otro color. No, vos sabés que no. Si mi viejo me decía, pero agárrala y pintale la llanta roja y crema. Total, cuando viene, ya van a estar pintadas y no las van a andar pintando a él, si no le gusta. Y vos qué querés, que no me pague el laburo. Digo, no, dejá que se la pinto el color que quiera. Olvídate, un día que se descuide cuando lo traiga acá, que de hecho ahora cuando le ponga el tanque, el tanque está por comprar un tanque. Y lo tiene que traer por acá porque después al tanque yo le tengo que terminar de hacer la instalación eléctrica, poner los guardabarros y bueno, y colocar todo el tema de la bomba. Así que cuando se descuide se las vamos a pintar. Fijate que ahí en una de esas fotos que se ve ahí, vos sabés que tenía yo acá en casa, ¿Te acordás que te dije que teníamos un Chevrolet, un 714? Cuando mi cuñado lo había comprado ese camión tenía el Chajarí, tenía el escape, ¿viste? El Chajarí. Y se lo sacó, bueno, como lo hizo 1518, al motor se lo sacó y lo dejó tirado ahí. ¿Y a dónde fue a parar el escape? Al 312. Porque el que tenía estaba todo podrido, el silenciador estaba todo pinchado, así que se lo saqué a la mierda y le puse el Chajarí. No, no sabés cómo suena. No sabés cómo suena. Tenía un video acá, no lo pude encontrar. Si lo llevo a encontrar, te lo mando. No, es una cosa impresionante. Viste que el Chajarí, o sea, tiene que estar muy, muy, o sea, tiene que estar muy bien hecho para que suene bien. Si no, no suena bien. Y este se ve que estaba bien hecho. Y lo puse y nada, no, es una fiesta como suena. Y bueno, después lo que hice, después lo que hice, una vez que ya pintamos todo el chasis y demás, bueno, hicimos algunos detallecitos, como por ejemplo, pintar la parrilla en color aluminio, el mataperro, y hacer algunos detallecitos, como los bordecitos en color aluminio en la llanta, la estrellita Mercedes, y escribir en los tanques de aire, de gasoil, de herramientas, bueno, las respectivas inscripciones. de hincha bola que soy, nomás, viste. Ese es mi sobrino Maxi, encargado de hacer los detalles, de pintar la parrilla, pintar las guías, el mataperro, la manijita, la manijita adentro de la guantera, bueno, los detalles, esos detallecitos se los dejé a él. Bueno, después yo también pinté los aros de la llanta, las letras, el haber ido a la escuela industrial, viste, me proporcionó la destreza para poder escribir las letras con más facilidad. Y bueno, costó un poco la restauración, pero yo quedé conforme, me hubiera gustado dejarlo mejor, obviamente, ¿no? Y bueno, volvió, le dimos la vida nuevamente. El día que lo puse en marcha, por primera vez, sentí una satisfacción muy grande, porque, por ahí, el que le gustan los fierros, volver a, volver a, a escuchar, un motor en funcionamiento, o ver un vehículo en marcha, después de tanto tiempo, es muy gratificante. Y saber que sos vos, el encargado, de, de traerlo a la vida, eh, por ahí es una locura mía, ¿no? Pero, yo por a mí, me hizo muy feliz, poder, traerlo a la vida nuevamente. Eh, me, me puso muy contento. Y bueno, esa foto, es como está ahora. Así que ahora, está esperando, a que mi hermano, consiga el tanque. Y bueno, ni bien le coloque el tanque, este, ya, después, bueno, quedará poner los guardabarros, y, y, y bueno, hacer las conexiones, de la, de la bomba, y demás. Así es como quedó ahora el 312. ¿Un poco? Un poco bastante. Y antes de que le arreglara la dirección, peor, no sé lo que era. A la dirección le saqué bastante el juego, es más, estaba el brazo pinman puesto para cualquier lado, doblaba más para un lado que para el otro. Eh, demasiado. Así que bueno, eh, por lo menos ahora quedó funcionando, le devolvimos la vida, y eso me, me pone muy feliz, de, de ver, este, que otra vez está funcionando, funcionando.